Bueno, vengo a sacarles el chuki. Vamos a ver. Los que no me conocen, yo soy Monseñor Andrés Hidalgo, es sorcista internacional y soy de verdad. Una vez me preguntaron, ¿Venga, y usted es de utilería? No, yo soy serio, hermano, yo soy serio. Y hace muchos años, 20 años, me dedico al Ministerio de Liberación y Sorcismo. Muchas personas en la vida nunca van a tener que experimentar algún fenómeno paranormal o van a sentir algo o algún ser querido, familiar, va a tener que enfrentarse contra la posesión, contra la brujería, contra fenómenos paranormales. Pero eso no quiere decir de que no existan. Los invito a que me busquen, me pueden buscar en mis redes. Yo he salido en Discovery, en History, en Art Geo, en muchos programas, en Netflix el año pasado, ahorita volvemos a salir en History, el cartel de la Mega Paranormal, en RCN, Caracol. Bueno, hay una larga y larga y larga lista de medios nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque a través de los medios, yo evangelizo. Muchas personas que han vivido y han experimentado muchas cosas, muchas realidades, de fenómenos paranormales me buscan precisamente para una ayuda, para liberación, para sanación, para prosperidad. Lo que ustedes hoy van a ver, yo ya me vi la película, ustedes ahorita la van a ver, son circunstancias que pensamos que solo sucede en algunas historias, en algunos libros que hay por ahí, o hace 50 años que salió el estreno del exorcista y partió la historia del cine, de terror y de lo que es la posesión y los exorcismos. Pero esto que ustedes van a ver hoy, nosotros los exorcistas aquí, varios de la congregación, tenemos que enfrentarnos diariamente. No es algo que, ay, es que solo es imaginación, es ficticio, ficti-ficti, como dicen ustedes, sino que es realidad. Y son fenómenos que suceden. ¿Cuánto? ¿Y en dónde? ¿Y cómo? En todas partes del mundo. Yo vivía en Estados Unidos, Europa, estaba en el Vaticano, y hay muchos fenómenos, que hasta que usted no los vive, hasta que usted no está presente, usted no los va a creer. Cientos de personas vivirán con algunas circunstancias espirituales y paranormales. Otros nunca llegarán a vivir o experimentar esta realidad. Pero en este tiempo, que uno diría, no, es que eso es de la Edad Media, eso es por allá. Eso fue cuando sacaron en el 73 la película y ya. Pero ocurre. Y nosotros tenemos que enfrentarnos contra esas circunstancias. Los fenómenos paranormales existen. Muchas veces son mentales, psíquico, son paranormales. Y otros son espirituales, como tal. Son fenómenos, fuerzas que se manifiestan. Entonces, a veces, algunos que han estado, cuando se grabó, por ejemplo, en el 73, esta película de desorcista, y muchas otras, de fenómenos paranormales, les ocurren cosas. Hay muchos que están en estas películas, y la mente es tan poderosa, que atrae este tipo de energías. Ahora es que lleguen a la casa y les caen las patas, ¿no? Si se les mete el chuki, no me llamen, ¿no? Pero, no, mentiras. Hablando de ser, a mí me dijeron, me dijeron que era una oración, pero yo me llame, tomé la palabra. Pongámonos de pie, vamos a hacer una oración, de todas maneras, sea creyente o no sea creyente, para que no le vayan a jalar las patas, para que ni el alias, ni el depredador, ni el chuki, ni la loca, la nabel, le hagan daño. Eso, para eso, tenemos que dar el cestadismo. Si quieren ver exorcismos, en mi canal de YouTube, he subido varios exorcismos reales, para que ustedes puedan ver, que no es ficción, sino que realmente es una circunstancia que existe y a muchas personas afecta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos en este momento que bendigas a estos hijos tuyos, que derrames tu bendición sobre ellos, sobre este lugar. Te pedimos, Señor, por todos esos sueños, proyectos, anhelos, Señor, para que los bendigas, para que los llenes de progreso, de prosperidad, de abundancia. Si hay alguna entidad, algún espíritu, alguna energía negativa, Señor, te pedimos, que los protejas, a ellos y a su familia, Señor. Que a través de esta oración, Señor, sean consagrados, cerrados y sellados, con tu preciosísima sangre, Señor. Libera todo lo negativo, y derrama tu bendición hoy y siempre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche, Señor, los bendiga, disfruten la película, y no se me traumatice. Amén. 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 Amén.